A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roseras Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo, dale de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo, dale de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Lo único que quiera darme, que me vuelva loca 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 Begui 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 Begui